Bueno José, la presencia aquí en Buenos Aires, acá es la reunión con randazo nada más y nada menos, ¿no? Sí, efectivamente, la verdad que Posada no podría estar ausente en esta importante reunión, así que la verdad que fue una reunión muy importante, una reunión de trabajo donde podemos articular políticas en el marco de seguridad vial, transporte y un sinnúmero de articulación entre municipios, provincias y por supuesto la Nación. Se mostró interesado en conocer el sistema de transporte y cómo están las obras en Posada específicamente, ¿no? Sí, efectivamente, hemos hablado sobre el sistema de transporte, el sistema integrado de transporte que es uno de los sistemas únicos en el país y uno de los pocos en Sudamérica, así que se mostró muy interesado en cómo está funcionando y bueno, le hemos dado las explicaciones correspondientes en la implementación también en estos dos meses de lo que significa el subemisionero para la ciudad de Posadas, Carupá y Candelaria, así que bueno, también se llevó una grata sorpresa de que esté funcionando con normalidad y que haya tenido este éxito en la implementación. Hablaba también de la integración fundamentalmente, ¿en dónde estaba interesado el ministro Randazo con Parabay fundamentalmente, ¿no? Bueno, justamente también se ha tratado esto de la integración, el proyecto que ya está hace varios años atrás de integrar Candelaria, Carupá y Encarnación con este tren, lo que se arrepiaría o motivaría también el tránsito por el puente y bueno, ahora agregado a las lanchas tendríamos que trabajar fuertemente. Pero bueno, se mostró muy interesado en el sistema también.